buenas buenas es el canal siempre enseñando medicina hoy vamos a abordar el sistema reproductor masculino dentro de la asignatura anatomía fisiología hoy en su tercera semana tercer día ante todo modelo que los caracteres sexuales qué son los caracteres sexuales los caracteres sexuales son las características que diferencian los hombres y a las mujeres hay dos tipos de caracteres sexuales los primarios y los secundarios los primarios van a ser todos aquellos con los cuales nacemos y cuya función hacer posible la reproducción sea que los caracteres sexuales primarios son los que hacen posible la reproducción mientras que los secundarios se van a desarrollar más tarde en la vida durante la pubertad y son los que van a diferenciar a los hombres de las mujeres además del aparato reproductor que son los primarios ellos van a diferenciar a los hombres de las mujeres así en los hombres los caracteres sexuales masculinos secundarios van a ser la voz grave la barba el desarrollo muscular y el vello corporal en forma diferente que la mujer y los femeninos secundarios van a ser la voz más aguda las mamas las cadenas más anchas escaso vello los caracteres sexuales primarios o sea el sistema reproductor femenino se va a dividir a su vez en órganos internos y órganos externos los órganos internos van a ser los ovarios las trompos internos las trompas de falopio el útero y la vagina y los caracteres sexuales perdón y los genitales externos van a ser la vulva por eso que la vulva es externo y la vagina es interna en este curso solamente vamos a estudiar ahora que en anatomía los genitales el órgano el aparato del productor masculino ya que el aparato del productor femenino con todos sus órganos y sus funciones los estudiamos en la asignatura 112 aquí solamente del femenino vamos a hablar de los genitales femeninos sus componentes su ubicación pero los detalles se estudian en la asignatura 112 en exámenes especiales donde se da ginecología entonces aquí vamos a estudiar el aparato sexual el sistema reproductor masculino en el femenino vemos que los órganos internos van a ser los ovarios las trompas de falopio el útero la vagina y los orientales externos van a ser la vulva dentro de la vulva vamos a ver el monte de veno los labios mayores los labios menores el vestibulo en el vestibulo vamos a encontrar el clítoris los labios menores el orificio no pertenece pero desemboca aquí el orificio uretral 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 esterno o sea el meato urinario el entroito vaginal las glándulas de Bartolino las glándulas de Skin esto que está aquí entre el entroito vaginal y el ano es el rafe y esta zona se llama perineo ya hemos visto varias veces las relaciones que hay entre los tres orificios los tres conductos que se abren en el perineo en la zona perineal esto que se llama aquí esto que está aquí es el suelo pélvico o perineo entonces lo que nos ocupa en esta clase es el sistema reproductor masculino con sus órganos sus funciones y el camino que llevan las células sexuales la ruta de las células sexuales es importante que recuerden lo que ya vimos la cenota 112 y los nuevos ahora aprendan la diferencia que hay entre gónada y gameto vamos a ver eso ahora el sistema reproductor masculino consiste en un grupo de órganos sexuales encargados de garantizar la reproducción en el varón un grupo de órganos que forman parte del proceso reproductivo humano este sistema va a producir va a almacenar y va a liberar los gametos masculinos o espermatozoides recordar o aprender que a la célula sexual se le llama gameto y a la glándula que produce la célula sexual se le llama gónada así la gónada femenina son los ovarios y la gónada masculina son los testículos la célula sexual o gameto femenina es el óvulo y la célula sexual o gameto masculino es el espermatozoide y cuantos nombres toma el espermatozoide en inglés male sex cell o sperm cell o sencillamente sperm no confundan en español que sperm puede ser esperma se le dice al semen no en inglés sperm es espermatozoide en terminología científica espermatozoides es espermatozoa y espermatozoide es espermatozoa esto viene del latín con eso que el latín tiene los tiene unos plurales irregulares cuando son muchos espermatozoides espermatozoa y cuando es uno solo es espermatozoa y también se le puede llamar al espermatozoide sperm cell o simplemente sperm o male sex cell todos esos nombres tienen pero fundamentalmente recordar que el gameto es el espermatozoide y la gónada es el testículo los órganos sexuales masculinos se va a vivir también con una mujer en externos e internos la mujer solamente tiene la vulva pero el hombre tiene unos órganos externos muy importantes que son el pene los testículos y el epididimo o sea que los órganos reproductivos masculinos externos son el pene los testículos y el epididimo y los internos van a ser una serie de tubos y glándulas van a ser el conducto de frente que es este que está aquí todo es todo desde aquí hasta aquí es el conducto de frente van a ser las glándulas accesorias como las vesículas seminales que están aquí la próstata que abraza la uretra las vesículas seminales la próstata y las glándulas bulbo uretrales o de Cooper que no se ven bien siempre mejor se ven en una vista lateral pero bueno vamos aquí una vista frontal aquí chiquiticas por debajo de la próstata están las búlborotrales vamos a ver un corte lateral se ven mejor la próstata las vesículas seminales y las glándulas de Cooper recuerden como siempre digo pongo láminas iniciales muy importantes que le van a ser útiles ustedes cuando ya acaben de estudiar el capítulo va a ser útil regresar aquí porque ya van a entender las cosas mucho mejor que cuando se los presento de una forma inicial entonces resumiendo ya sin decir quién es externo y quién es interno podemos decir que los hombros reproductivos masculinos son los testículos el pene la uretra la uretra forma parte de también del sistema reproductor masculino los sistemas de conductos donde está el epididimo el conducto de frente el conducto de ejaculador y las glándulas accesorias donde están las vesículas seminales la próstata y las glándulas búlborotrales esta lámina es muy importante y aquí están todos los los órganos mencionados aquí los testículos son los principales órganos del sistema reproductor masculino están constituidos por unos tubulos seminíferos pequeños que son los que producen la hormona sexual masculina una de ellas la tetosterona la otra se produce en las glándulas supranales la veremos después la otra es el andrógeno pero bueno la tetosterona es una hormona sexual masculina se produce aquí en el testículo en los conductos seminíferos y también que se produce aquí en los tubulos seminíferos además de la hormona sexual se producen los espermatozoides el gameto masculino estos testículos están alojados en una bolsa que se llama el escroto el escroto es una bolsa de piel dividida en su interior en dos cámaras que alojan a los testículos su función es proteger a los testículos esta bolsa tiene la característica de encogerse a temperaturas bajas o en caso de excitación sexual tiene un aspecto rugoso con grandes y profundos y es el sistema de refrigeración para la formación de los espermatozoides por eso que los testículos no pueden estar sometidos a grandes temperaturas y por eso que los testículos están fuera de la cavidad abdominal para que en la cavidad abdominal habría mucha más temperatura ellos tienen que tener una temperatura más baja que la cavidad abdominal los testículos los testículos son los principales órganos del sistema reproductor masculino como ya hemos dicho ellos producen los espermatozoides y las hormonas sensuales masculinas se encuentran alojados en el escroto que es un conjunto de envolturas que los cubren y los alojan tanto el pene como los testículos son órganos externos que se encuentran fuera de la cavidad abdominal los órganos más importantes del hombre los testículos que son los que producen las hormonas sexuales y la célula sexual es eterno sin embargo en la mujer son internos los ovarios están internos dentro de la cavidad abdominal los testículos están fuera de la cavidad abdominal los testículos como ya dijimos producen espermatozoides y los testículos liberan a la sangre la hormona sexual la hormona sexual tetosterona masculina la tetosterona un sistema de conductos que incluyen el epididimo y los conductos diferentes van a almacenar los espermatozoides y los van a conducir al exterior a través del pene en el transcurso de relaciones sexuales se produce la eyaculación que consiste en la liberación del líquido seminal o semen el semen está compuesto de los espermatozoides producidos en los testículos y las diversas diversas secreciones de las glándulas sexuales accesorios que vamos a ver a continuación el pene consiste de un cuerpo esponjoso y dos cuerpos cadavernosos los cuerpos cavernosos es el tejido eréctil que se llenan de sangre durante la erección mientras que el cuerpo esponjoso está abajo y bueno abajo en esta forma de lámina pero arriba es normal el cuerpo esponjoso su función es evitar que durante la erección se comprima a la uretra la parte más ancha y última porción del cuerpo esponjoso se convierte en el glánde el glánde es la parte del pene en forma de cono que está recubierto por un pliegue de piel suelta en inglés es foreskin y en español es el prepucio este este prepucio puede ser retirado hacia atrás para dejar el glánde expuesto o puede ser cortado mediante lo que se llama la circuncisión este es un glánde con su prepucio colocado este es un glánde con su prepucio que ha sido circuncidado se ha sido cortado este es un pene circuncidado ahora el sistema de conductos el sistema de conductos son todos los conductos donde se almacenan los espermatozoides y luego son conducidos al exterior a través del pene la primera parte de este sistema de conductos es formada por el epididimo este que está arriba del testículo se llama epididimo el epididimo es un tubo largo localizado en la parte superior del testículo enrollado es largo tiene alrededor de 4 a 5 metros de longitud pero está enrollado y aquí se van a madurar los espermatozoides aquí están ellos hasta que maduren el testículo con sus conductos seminíferos y ya fuera del testículo ya comenzando el sistema de tubulo está el epididimo el epididimo se continúa con el conducto deferente o el epididimo se continúa con el conducto deferente el vas deferente es un tubo delgado que comienza desde el epididimo hasta la uretra en el pene es un área donde los testículos se almacenan pueden estar un tiempo ahí desde unas pocas horas hasta 42 días sin perder su fertilidad esto aquí es donde se hace la vasectomía se llama vas deferente vas deferente vas no vas vas deferente está mal escrito vas deferente por eso la vasectomía ectomía es cuando cortamos un pedazo y nos llevamos un pedazo de de conducto diferente es vasectomía durante la eyaculación estos conductos se contraen y empujan los hipotosoides hacia el la uretra para que sacan por el pene de nuevo realizando el conducto deferente sube desde el epididimo hasta la vejiga cuando llega la vejiga la rodea y cuando llega entonces rodea la vesícula rodea toda la vejiga llegando entonces a la vesícula seminal cuando llega la vesícula seminal el vas deferente se une al conducto excretor de la vesícula seminal y van a formar otro conducto que se va a llamar conducto eyaculador que va a atravesar entonces la próstata desembocando en la uretra prostática también junto con el VANS VAS deferente se contraen en el momento de la eyaculación miren la vuelta que da el VAS deferente sale del epididimo sube rodea la vejiga se introduce se conecta con la vesícula seminal se convierte entonces la unión de estos dos conductos el de la vesícula y el VAS deferente se convierte en este tubo que se llama conducto eyaculador que va a atravesar la prótata hasta la uretra es lo mismo miro aquí de nuevo vas deferente llega la vesícula seminal y entonces ya cuando llega la prótata se llama conducto eyaculador y se conecta con la uretra prostática miren la uretra la uretra masculina que larga es y cuántas partes tiene esta primera parte la que está dentro de la uretra la que está dentro de la prótata se va a llamar uretra prostática las vesículas seminales están situadas encima de la prótata detrás de la vejiga encima de la prótata detrás de la vejiga y por delante van a hacer agregar un moco alcalino viscoso que aporta el 60% del semen aquí vemos los vesículas seminales de nuevo y el conducto eyaculador la próstata es una glándula exocrina que rodea a la uretra por debajo de la vejiga es atravesada como ya dijimos por el conducto eyaculador que va a desembocar en la uretra la prótata se encarga de producir el semen que cosa es el semen una mezcla líquida los espermatozoides con líquido prostático con líquido seminal la prótata se encontraba durante la eyaculación para vaciar sus secreciones y formar la mezcla su secreción es mucosa y altamente alcalina próstata y miren como explicamos en la clase pasada de urinario como la próstata como la uretra prostática tiene unos orificios donde cuando se va a contraer la próstata el líquido prostático se introduce en la en la uretra prostática las pálvulas las glándulas bulbo-uretrales o glándulas de Cooper son dos glándulas que se encuentran debajo de la próstata miren aquí esta es la próstata estas son las glándulas bulbo-uretrales y se secreta un líquido que neutraliza la celidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación y además este líquido lubrica el pene este aquí están aquí están aquí están las válvulas uretrales las glándulas bulbo-uretrales este líquido que produce estas estas glándulas puede si sale al exterior por por el orificio uretral del pene puede tener espermatozoides generalmente arrastrado por lo que la práctica de retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación no es un método anticonceptivo efectivo porque ese el líquido que se el líquido lubricante que se que se agrega estas glándulas bulbo-uretrales puede haber contener espermatozoides y aquí vemos después de una fotografía de esto donde están las glándulas bulbo-uretrales la glándula prostática conducta eyaculador y las vesículas seminales la uretra es el tubo conducto por el que pasa la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior durante la emisión pero muy importante muy importante la uretra tiene dos funciones en ambos sexos excretora pero en el varón también tiene función reproductora por permitir el paso del semen hacia el exterior por tanto la uretra tiene está en dos sistemas el urinario y el reproductor miren aquí la parte de la uretra prostática esto es importante que lo sepan los factores que puede reducir la producción del semen o disminuir su cualidad altas temperaturas exceso de alcohol radioterapia o quimioterapia algunos tipos de drogas problemas hormonales inmunológicos o problemas anatómicos el camino que sigue los espermatozoides es el siguiente se forman los testículos después va por el epididimo después el vast difference después el conducto ejaculador y después la uretra funciones de la hormona o sea se forman los testículos maduran el epididimo atraviesan el vast difference el conducto ejaculador y después la uretra funciones de la hormona que producen los testículos testosterona en la vida fetal provocan el descenso de los testículos forman los órganos sexuales primarios son responsables de las características sexuales masculinas ya esto no es la vida fetal distribución del vello corporal gravedad de la voz aumenta el grosor de la piel estimula el desarrollo muscular de la formación de proteínas contribuye a la producción de acné reduce el crecimiento del pelo en la parte anterior de la cabeza por eso que se dice que los hombres calvos tienen más testosterona la testosterona hace que se caiga el pelo en la parte anterior de la cabeza aumenta el metabolismo y la producción de glóbulos rojos ahora esta tablita es muy importante porque son las patologías las enfermedades y desórdenes que se pueden del sistema reproductor masculino una es la hiperplasia benigna prostática esto es un agrandamiento no maligno de la próstata que es común en los hombres en el envejecimiento de los hombres la epidimitis es una inflamación del epididimo la impotencia la disfunción sexual eréctil o la impotencia o eréctil disfunción y di es una una desorden en el cual no se logra la erección o no se logra mantener la erección es muy común 50% de los hombres entre 40 y 70 años tienen algún grado de difusión eréctil el cáncer prostático es muy común es el más común de los cánceres en los hombres mayores de 40 la prostatitis es una inflamación de la anula prostática puede ser agudo crónica y el cáncer testicular parece que no pero si si es frecuente es un crecimiento maligno en uno o ambos testículos es más común en los hombres jóvenes entre 15 y 30 años y es muy agresivo es muy agresivo ahora quería hablar no quería dejar de pasar este capítulo que es más corto que los anteriores hablando de los exámenes diagnósticos que se hacen en este aparato está el tarto rectal que consiste en insertar un dedo encuantado y lubricado en el recto del hombre para sentirse alguna lo que se nota cuando uno encuentra una sustancia que la próstata está pétrea está muy dura no ella normalmente es más blanda si eso se nota en un tacto rectal es una prueba de que hay algo en la próstata y hay que entonces hacer bióxido en esto hay mucha discusión de si se hace o no se hace ahora con las nuevas pruebas que han surgido y en 2018 el grupo de trabajo sobre servicios preventivos en Estados Unidos declaró que ya no se recomienda el tacto rectal como prueba de detección debido a la falta de evidencia sobre su beneficio sobre esto y no quisiera emitir ningún ningún una cosa cierta hasta que yo no estudie un poco más de que ya el tacto rectal ha sido desaconsejado no estoy clara que esto sea sea cierto pero bueno encontré este dato ahora que cosa es algo muy importante que ustedes como medical assistant tienen que saber que existe una una sustancia que se llama antígeno específico prostático que se produce nada más que en la próstata los niveles de este antígeno prostático en la sangre son más elevados en los hombres que tienen cáncer de próstata o se hace una prueba que se llama la prueba del antígeno prostático PCA que mide el nivel de PCA en la sangre esto se usa para la detección un pesquisaje de posible cáncer de próstata pero que pasa que hay otras afecciones que afectan a la próstata también que pueden elevar los niveles de PCA mientras más alto sea el nivel del antígeno en sangre mayor será la probabilidad de presentar problemas en la próstata pero hay algunos factores que pueden también elevar estos factores de este antígeno como la edad la raza algunas personas producen más que otros y también pueden ser elevados en procedimientos prostáticos por ejemplo el tacto rectal aumenta el nivel de PCA si usted tiene un paciente que le hizo un tacto rectal tiene que demorar una semana hacerle PCA porque va a dar elevado esto he visto muchos casos hay que esperar un tiempo porque la manipulación de la próstata en el tacto hace que se eleve o sea que se puede elevar en procedimientos médicos en el agrandamiento de la próstata o sea donde está alto también en la hiperplasia venida prostática en la infección prostática ahora si los resultados de la prueba son anormales es recomendable aunque puede ser otros factores hacer la biopsia para estar tranquilo de nuevo el PCA prostate antigen es una proteína inducida exclusivamente por las células de la próstata que se puede detectar en la sangre de todos los hombres con el paso de los años la próstata va creciendo y comienza la llamada hiperplasia venina de próstata esta hay que saberla bien bien porque eso se ve mucho en las consultas HBP esta patología la hiperplasia benigna prostática con el crecimiento benigno el PCA va también aumentando lentamente pero cuando hay un caso de próstata el PCA aumenta rápidamente y alcanza valores más altos la cifra que ustedes van a aprender es que es normal menos de 4 y que ya después de 4 resulta sospechoso ya otros valores ya es mucho para ustedes y no vamos a estudiarlo la cifra que se va a aprender es que el PCA está patológico cuando da mayor de 4 nanogramos por mililitro bueno hasta aquí el capítulo de aparato reproductor masculino he hablado un poco más rápido con otras ocasiones pero si le dan para atrás al video me pueden oír despacito bueno ya saben como siempre encontrarme y ojalá que les haya gustado el aparato reproductor masculino y y y y